Para el presidente Gustavo Petro es hora de acabar con las guerras y enfocarse en la lucha contra la crisis climática. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Hizo énfasis en que la crisis climática es la madre de todas las crisis. Ahora no se necesitan 100 mil millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática y la cuenta asciende en cada segundo de la tierra. También habló de la especie de boomerang que enfrenta a los países ricos en su lucha contra las drogas y mencionó por primera vez en este escenario multilateral la palabra fentanilo, la llamada droga zombie. Y murió un millón de latinoamericanos asesinados y se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al YUPI de Manhattan y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4 mil, sino 100 mil jóvenes al año en los Estados Unidos. Para ello lanzó sus propuestas. Les propongo como presidente del país de la belleza para recuperar el tiempo perdido dos simples cosas, acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. Y una de las alternativas al juicio de Petro es hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Recordó que si el mundo no actúa en esas direcciones en 2070, unos 3 mil millones de personas buscarán refugio en el norte y países como Colombia estarían convertidos en un desierto.